¡Esto va con los primos de Madrid! 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 ¡Aquí Dios! ¡Aquí Dios! ¡Aquí Dios! ¡Dónde estamos! ¡Conseguimos! ¡Conseguimos! ¡Hugo un cabrón! ¡Hugo un cabrón que me agarró con los huevos que después no lo era! ¡Vamos ahí! ¡Esto! ¡Esto ahora el moderno se llama de Wall of Death! ¡Nos llamamos de El Círculo de la Muerte de Sigüeyo! ¡Vale! ¡Oh, oh, oh! Dios que me acabes muy bien Estos días de su hora evolveres no trae ¡Dejando Jaira Choder! ¡Me echó a la sesión donde se llaman los pies! ¡Ey! ¡Ey! ¡Por ella en la tarde! ¡Ay! ¡Qué pena me da! ¡Te averla! ¡Se que se se ve! ¡Inième la primera madripeño! ¡Eh! ¡Atengo los canta que nos vamos! ¡Se es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!